Nah, Víspera, vi que casi todo el mundo tiene esto, o sea, se lo están sacando súper barato, no puede ser que me salga caro. No te preocupes, a ti también te va a salir muy barato, no más que un par de diamantes. Bueno, estos dos son los que voy a eliminar. Deseame suerte, Víspera. Mucha suerte, Pantera. Vale, vamos a ver, o sea, todo el mundo se lo ha sacado bien barato, Víspera, no puede ser que a mí me venga a salir bien caro. Aún no comienzas a girar y ya te andas quejando. Ok, vamos con el primer giro. ¿Vamos? ¿Ves? Ya empezamos mal, Víspera, ya empezamos mal. Solo llevas un giro tacaño, aún te quedan muchos diamantes, dale un girito más. ¿Otro más? Nada, ya ves, nada. Solo fallaste dos veces, la tercera es la vencida. Ajá, la tercera es la vencida, como no me salga. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Uf, qué bien! ¡No me tuve que gastar tanto! Te dije que te saldría, ahora toca sacarte la skin del vehículo. Nah, y este vehículo, no sé, como que no termina de convencerme. Deberías intentarlo, además combina mucho con tu máscara. Bueno, 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 ya me convenciste, lo voy a intentar. ¿Vamos? ¿Vamos? Nah, ya. ¿No vas a seguir intentando? No, igual acá me dieron uno gratis. Tienes razón, pero ese no tiene atributos. ¿Pérame qué? ¿El otro tiene atributos? Sí. Nah, pero igual no tengo más diamantes, Víspera. Y sé que con estos no me van a salir. No me van a salir.